¿Sabías que Palmira cuenta con un visor catastral? Hoy te contamos cómo usarlo. Ingresa a gocatastral.catastrobogotá.gov.co.com Da clic en el botón Palmira y luego al banner consulta aquí el visor ciudadano. Espera unos segundos mientras carga la información que está en el visor. Una vez ingreses podrás consultar datos detallados de tu predio con solo indicar la dirección o lugar que deseas consultar en el buscador. Selecciona el predio de tu interés y ahí podrás ver datos como el número predial, el área del terreno, pero si quieres más detalles, da clic en Predio, Tabla de Predio y ahí te aparecerán los datos que ves en pantalla. A tu izquierda también podrás encontrar información como el tipo de capa que deseas usar en el mapa, mediciones de hectáreas, kilómetros, metros cuadrados, entre otros. Además de añadir información al visor o imprimir tus mapas.